Si compraste a Discord Nitro o recibiste una promoción gratis por medio de Epic Games, With Toon o alguna otra colaboración Tienes que saber que Discord te cobre el siguiente mes si no cancelas la renovación automática En este caso nuestra renovación comenzará el 26 de cada mes y esta puede variar según la fecha de tu compra Para evitar que te cobren mensualmente algo que pagaste gratis vamos a ajustes de usuario, suscripciones y aquí daremos donde dice cancelar Recuerda que si me quieres apoyar puedes usar mi código FabiGinFornite o ser miembro del canal te lo agradezco mucho Luego nos aparecerá un cartel preguntándonos si estamos seguros de cancelar el Nitro y afirmando que perderemos todos los beneficios Pero esto no es así, solo aplica la compra del siguiente mes, entonces seguiremos manteniendo nuestros beneficios de Discord Nitro Presionamos en confirmar y seleccionamos cualquier razón para confirmar y de esta forma cancelaremos nuestra membresía Y tendremos todos los beneficios hasta el otro mes En caso de que no tengas aún Discord Nitro por aquí te dejaré este video para que lo consigas gratis Adiós